Piensa positivo. Adriana Corona declaró lo siguiente. Hoy, más que nunca en el mundo, el hombre tiene a su alcance una serie de posibilidades impresionantes, pero sólo el 10% de la población mundial disfruta del 90% de la riqueza del mundo. Hay personas a las que les gusta disfrutar constantemente de su zona de confort. Otros no se atreven a tomar riesgos y, por lo tanto, no desarrollan sus cualidades, pero otros, los menos, tienen el valor, el coraje y la disciplina de luchar por sus sueños. No le podemos pedir a la vida que nos aporte nada que previamente no hayamos planificado. La vida será cualquier cosa que decidamos que sea y, si no lo decidimos, otros lo harán por nosotros. Hay personas que viven amargadas porque, consciente o inconscientemente, así lo decidieron. Para otros, la vida es una lucha constante. Para otros, la vida es una escuela. Y, para los menos, la vida es la gran oportunidad de dejar su huella. Nos guste reconocerlo o no, todos dejamos nuestra huella en las personas con las que nos relacionamos y estas huellas son imborrables, para bien o para mal. Un plan estratégico es la consecuencia de tener un pensamiento estratégico. Este plan debe marcar las directrices y el comportamiento para alcanzar nuestras aspiraciones. Nuestros objetivos, nuestra política y nuestra conducta, son determinantes. El primer paso para planificar estratégicamente nuestra vida consiste en analizar la situación actual que estamos viviendo, conocer cuál es la realidad en virtud de la cual hacemos lo que hacemos. En segundo lugar, debemos hacer un diagnóstico que nos permita comprender objetivamente nuestra realidad. Y, en tercer lugar, es necesario establecer una hoja de ruta que nos permita ver con claridad nuestro futuro. ¿Qué queremos que pase el día de mañana? ¿Quién deseamos ser cuando pasemos las páginas de este presente? Nuestro plan de actuación tiene que ver con nuestra realidad interior, porque cualquiera que sea nuestra realidad interior definirá nuestra realidad exterior. Por lo que concluimos que, para que cambie nuestra realidad exterior, debe cambiar nuestra realidad interior. Y esto hay que planificarlo estratégicamente, teniendo en cuenta que quien puede cambiarnos es la influencia del Espíritu de Dios trabajando en equipo con nuestro yo interior. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¡Gracias!